Ya hace casi dos años que hice mi mítica comparación entre Free Fire y Call of Duty Mobile y dado que fue de las primeras comparaciones que hice y quiero retomar la serie, no encuentro mejor video para hacer, vamos a revisitar estos dos grandes juegos del mercado móvil y vamos a juzgar esos aspectos que para mi son fundamentales como los gráficos, la jugabilidad, los mapas, modos de juego, pase de batalla y la experiencia de juego. Y ojo, creo que todos entendemos que son juegos distintos, Call of Duty está orientado al multijugador, mientras que Free Fire está más enfocado en el Battle Royale, así que en determinados puntos nos centraremos en un modo o en el otro, pero bueno, ya lo verán más adelante y antes de empezar, si quieren que traiga más comparaciones como estas, déjenmelo saber con un buen licazo y un comentario de apoyo y ya sin más relleno, comencemos con la comparación. Y bien amigos, vamos a hacerlo como antaño y comenzamos por los gráficos y la optimización, un aspecto que si en cualquier juego es importante, en los móviles lo es aún más. Y por el lado de la optimización, creo que si bien Call of Duty sigue arrastrando ciertos problemas, ambos juegos están en un punto de optimización genial, ambos están más jugables que nunca en muchos dispositivos. Es verdad que Call of Duty sigue sin correr en las gamas más bajas, Free Fire sí, pero en líneas generales han mejorado bastante su optimización. Ahora bien, en cuanto a los gráficos, ambos juegos han avanzado constantemente. Free Fire se ha refinado mucho en todos los aspectos que ha podido, texturas, iluminaciones, nivel de detalle, pero es que es Call of Duty Mobile amigos, por Dios. Está alcanzando un nivel gráfico cercano al de Modern Warfare de 2019, y el hecho de que pueda simplemente acercarse a ese juego ya es mucho, muchísimo. Call of Duty actualmente tiene mejores gráficos que muchos juegos convencionales de la saga, y cada vez va a ser mejor. No hay punto de comparación, Call of Duty Mobile arrasa en gráficos a Free Fire y se lleva el primer punto de la comparación. Pasemos a la jugabilidad y los controles, lo bien que se siente manejar a los personajes dentro del juego. Y aquí otra vez quiero aplaudir el buen trabajo que ha estado haciendo Free Fire. Está cada vez mejor, se siente más fluido y menos robótico el movimiento. La cosa es que no tiene absolutamente nada que hacer contra Call of Duty Mobile, que cada vez va más refinado. Cada vez tiene el estilo Modern Warfare más pulido, y además lo mezcla con un poquito de Black Ops 4. Y nos da como resultado uno de los juegos con mejor movilidad de toda la saga, y probablemente de todo el mercado. Su fluidez, sus mecánicas, los estilos de juego que esto ofrece, la posibilidad de hacer jump shots, drop shots, de deslizarse por el suelo. La dinámica que tiene este juego y el frenetismo que ofrece, son cosas de otro mundo. Y tengo que darle el punto a Call of Duty Mobile, que ya le gana 2-0 a Free Fire. Y ojo, que Free no se vaya a comer otra goleada. El aspecto de los mapas es fundamental en los Battle Royale. Es importante que tengamos variedad, y que los mapas estén bien diseñados. Por el lado de Free Fire tenemos que recientemente volvió el mapa de Kalahari, que es para mí de lo mejor del juego. Pero también tenemos a Bermuda Remasterizada, el clásico de toda la vida. Tenemos Purgatorio, que regresó recientemente también. Y tenemos mapas nuevos, como lo son el mapa de los Alpes y el mapa de Next Terra. Uno que personalmente a mí me encanta por su ambientación futurista, sin mencionar los mapas que han metido para modos como Contra Todos y Todo Esto. Como vemos, tiene mapas muy frescos, novedosos, y que la verdad no dejan que te aburras. Por el lado de Call of Duty Mobile tenemos dos mapas. Blackout, que es el mismo que teníamos en Black Ops 4, e Insulator, que es el mismo que hemos tenido desde el inicio del juego. Por ahí está rondando alcatraz de vez en cuando, pero no está siempre. Ambos mapas son muchísimo más grandes en extensión que los de Free Fire. Pero que por su diseño, sus spots, lo vacíos que están en ciertos puntos y en general, por la poca variedad que ofrecen, pues me parecen mapas más limitados y menos divertidos. Por lo que me perdonarán, pero tengo que darle el punto de los mapas a Free Fire, que considero ampliamente superior a Call of Duty Mobile en este aspecto. Vamos con los modos de juego. Ese punto donde dije que íbamos a ponderar algo especial con Call of Duty Mobile. Pero empecemos con Free Fire. En Free nos encontramos con que han hecho cambios considerables. Han metido modos de juego como Contra Todos en mapas muy reducidos, lo cual es muy frenético y le da un sabor muy distinto al juego. Se parece más a Call of Duty en ese sentido, todo se ha dicho. Tiene el modo de las granadas, el modo de lobo solitario, que también está muy interesante. Otro que es solo por monedas. El clásico Battle Royale. El mítico duelo de escuadras y claro, cómo olvidar también que tenemos las clasificatorias, lo cual es interesante si te quieres poner competitivo. Además tenemos otros modos sumamente arcade, sumamente novedosos y muy distintos a lo que veníamos viendo. Como lo es el modo de destrucción con mascotas. Que he de decir que se parece demasiado a Brawl Stars. Demasiado, es que es tremenda copia. Pero es interesante, no nos digamos que no. Entonces en ese sentido, Free ha mejorado mucho en sus modos y tiene un catálogo muy interesante que ofrecer. Pero, ni con todo eso se compara a Call of Duty, todo lo que tiene para entregar. Recordemos que dentro de Call of Duty, el Battle Royale no es más que un modo de juego aparte. Porque tenemos tres categorías principales. Tenemos el Battle Royale que cuenta con sus submodos. Tenemos el multijugador clásico que madre mía. Y tenemos los legendarios zombies. A ver, o sea, piensen en los zombies. Es una auténtica brutalidad de calidad. Además de que recordemos que el multitradicional está repleto de submodos grandiosos. Como el superataque de los no muertos, dominio, captura la bandera, team deathmatch, frenético. Tiene de todo. Y esto completa una gran paleta de modos de juego que supera por mucho a Free Fire. Y me hace darle otro punto, poniendo el marcador ya 3-1 y tomando distancia. Los pases de batalla y el contenido son importantísimos para este juego. Y desde la última vez que los visitamos, han salido muchas temporadas por lado y lado. Por eso vamos a revisar lo más reciente. En el caso de Call of Duty Mobile, que ojo, estoy grabando esto a fecha de 8 de abril de 2023, por si ven el video a posteriori. Pues el caso es que tenemos un pase de batalla muy bueno. Uno bastante sólido y muy colorido. Con unas skins interesantes y con un modelo nuevo de la QQ9. O sea, está espectacular. Me encanta este modelo, está brutal. Además hay skins para la N94, hay nuevos llaveros. Esta estética como morada de neón que tiene todo el pase. Ese toque hasta onírico en algunos momentos. No sé, pero personalmente me encanta. La Razorback también es brutal. El HDR tiene una skin super curiosa que a mí me encantó ese modelo. Y sí, hay skins de personajes guapas, pero que están bien, ¿saben? No sé, no me convencen las skins de personaje todavía. Pero en líneas generales está bastante bien. Por el lado de Free Fire tenemos un pase quizás habitual dentro de Free Fire. Tiene esta temática del Festival del Agua. Y sí, el azulito y todo esto está bien. Ahí los peces tal. Pero personalmente no me gustó tanto, ¿saben? No, esas skins no me gustan. No es que me hayan llamado mucho la atención. La skin nivel 50 está muy meh. La de la chica también está muy meh. La skin de la P90, que es como lo que más se puede destacar, está muy meh. O sea, ni fu ni fa. Esta motito sí me encanta. Eso sí, tengo que reconocer que adoro esta motito. Pero no hay mucho más que yo pueda rescatar, ¿saben? De pronto son mis gustos personales y eso, pero me parece que no hay punto de comparación. Por lo que Call of Duty vuelve a arrasar con Free Fire en el aspecto del pase. Por lo que tendré que darle el punto a Call of Duty Mobile, que ya gana 4 a 1. Y esto vuelve a ser tremenda goleada para Free. Y para terminar, vamos con la experiencia de juego. Los que me conozcan de hace años ya saben cómo va este aspecto. Y es que se basa en sensaciones, se basa en la capacidad que tienen ambos juegos para entretener, para divertir. Y esto va en cada quien. Yo personalmente siento que cada juego es perfectamente capaz de entretenerte durante muchas horas. Hay mucho contenido, muchos niveles, muchas skins, modos de juego, los mapas son variados. Hay muchos objetivos por alcanzar. Y en serio creo que cada uno puede entretener mucho a un nuevo jugador. Por lo que este punto lo voy a repartir y le daré uno a cada uno. Con todo eso, el marcador final nos queda 5 a 2 a favor de Call of Duty Mobile. Que se va como ganador de esta comparación nuevamente. Muy ampliamente además. Dos años después. Así que comprobamos que aún hoy Call of Duty Mobile sigue siendo notablemente superior a Free Fire. Aunque ya no lo es tanto. La última vez creo que quedaron 7 a 2 o algo así por el estilo. Por lo que se ve la mejora de Free Fire. Y en serio es destacable. Se han esforzado con los modos, los mapas, el contenido. Han metido demasiado y el juego está en un estado muy digno. Pero sigue sin ser competencia alguna para Call of Duty Mobile en términos de calidad. Ya que Call of Duty sigue en una dimensión totalmente distinta a Free Fire. Pero bueno amigos, esa fue mi comparación, mi opinión, mis sensaciones. Ahora quiero conocer las suyas. ¿Qué opinan? ¿Qué juego les gusta más? ¿Cuál es su preferido? ¿Les parece que me faltó algún aspecto a evaluar? Ustedes díganmelo abajo en los comentarios. Y por favor, si van a ponerse en modo fans tóxicos de Free Fire que no aceptan que su juego no es tan bueno. Pues por favor, ahorrenselo. Ya no dan risa, ya dan pena. Así que guárdenselo en serio. Pero bueno, ya saben por favor que cualquier like, comentario, suscripción y compartida ayuda mucho a que el canal siga creciendo. Recuerden apoyar mucho este video si quieren ver más comparaciones. Si quieres apoyarme aún más, pues siempre puedes hacerte miembro del canal. Ahí vas a tener un podcast exclusivo para miembros, además de otras ventajas. Y bueno, ya no dilatemos esto más. Muchas gracias por verme y nos vemos la próxima. Adiós.